...que han expresado su ayuda, su colaboración, su apoyo para que estos eventos sean posibles. Queremos expresar desde la Asociación Índica del Bajo Vista, Caubarca, capital comarcal, que encuentre en el Bajo Vista, expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos estos jinetes. Tenemos el Pista, jinetes de Almatellas, colaboración interesante con la Asociación Índica Bajo Vista. Por favor, Alcarrás, por favor, entrad a pista, por favor, entrad a pista. Componentes de Valladol, nos vemos aquí de la Alfa, los componentes de Alcarrás, nos vemos aquí de Verdez. Los componentes de Fraga, de Serós, Asociación Índica, Residencia, todos a pista, por favor, creo que se merecen hoy. Un fuerte y gran aplauso por los componentes de Verdez de Nazar, nos vemos aquí también de Aciente. Los componentes de la Asociación Índica de Caubarca, del Bajo Vista, aquí en Tres, todos queremos expresar como por lo general, este encuentro que año a año ha sido posible y que creo que nos hemos convertido no solamente a la capital de la Asociación Índica, sino a un referente que todo lo conciente a los caballos tanto en el Bajo Vista como en Aragón. Gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a todos por venir como no ha retirado y queremos aguantar. ¡A los enlaces! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! También agradecer a los integrantes de Algolea, de Belbel, de Zaini, de Monzón, de Cárdenas de Fuentes, de Zorba, de Grau, de Capella, de Almudáfar, de Sol, de Artesa de Lleida, de Plata, de Atenas, de la Carrera de la IA, de La Granja de Estar, de Lleida, de Zorba, de Barrio de Lleida, de Sarillena, de Guadalupe, Alcina, y como no, el más sincero agradecimiento a Bruno Castellola.